O sea, tranquilo, o sea, como tú y yo ahorita estamos hablando, me dijo, ¿te quieres sin listar? ¿Sabes qué? Sí. Y dijo, ¿quieres que te lleve? Y le dije, ¿vamos? Y me dijo, ¿pero por qué? Le dijo, porque quiero ser una persona disciplinada. Ok. Y me dijo, y quiero tener una amistad de amigos de por vida. Y yo nada más escucho, ¡Bum! Y de repente, pues me pego yo, o sea, instantáneamente cuando se escucha, se me va el casco, y yo estoy en la torreta, y de que, a la verga, güey. Y me empiezan a sangrar los ojos, me sangran los oídos. No, no, esos vatos de que te le quedas viendo a la vieja, y la vieja te voltea a ver, o le ves un pedazo de piel, o algo así, y la m***e. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Los Inmigrantes con Aarón Sánchez. El día de hoy estoy en la ciudad de San Antonio, Texas, raza. Tengo un invitado bien especial, tengo un invitado bien picudo el día de hoy. El día de hoy me acompaña el Sargento Garza. El Sargento Garza es originario de Monterrey. Él ha estado en la Army, aquí en Estados Unidos. Actualmente es realtor, es vendedor de bienes raíces aquí. Ahorita vamos a platicar de eso, porque si andan buscando casa, él les puede ayudar. Y bueno, compadre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, carnal. Gracias por invitarnos. Cinco de gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy emocionado, emocionado para pasar la información que he aprendido, las experiencias. Las personas no saben, ¿verdad? De ciertas cosas, la cultura de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, cómo funcionan los beneficios. Bien, bien. Eso es una cosa que la gente no sabe. Yo me metí sin saber nada de esto. Bueno, ahorita vamos a entrar todo ese cotorreo del Army. El Sargento Garza me recibió, mira nomás, con unas frías. Con unas chingas. Qué huele, qué tal. Chingo de raza, compadre, me va a tener envidia ahorita. Y con la pinche calor que hace, compadre. Sí, una cervecita. Ya empezamos los pinches calorones, con ganas de meternos a la alberquita que está acá. De peluche. Hijo de su pinche madre. Compadre, ya les platiqué yo que eres originario de Monterrey, pero cuéntanos un poquito más. ¿De qué parte de Monterrey eres? Pues mira, yo crecí en Mitra Centro, en Paso de los Leones y Simón Bolívar. Y yo crecí con mis abuelos. Mi mamá trabajaba mucho. Mi mamá era divorciada, entonces, pues ahí me quedaba con mis abuelos, ¿verdad? Y luego la escuela donde iba yo, pues estaba, qué te diré, un kilómetro de la casa de mi abuelo. Entonces, era muy fácil vivir con mis abuelos, pero ahí vivíamos en Mitra Centro. Ahorita la casa donde crecí, la hicieron en una farmacia, porque era un lote muy grandote. Y todas las esquinas son de negocio. Bien. Entonces, cuando falleció mi abuelo, ya hicieron el DIR y todo ese rollo. Vendieron la casa y pusieron una farmacia. O sea, ¿tú allá en Monterrey hiciste kinder, primaria, secundaria o hasta qué hiciste allá? No, fíjate, yo fui al kinder y luego hice los primeros tres grados. No, los primeros cuatro grados de primaria. Cuando terminé el cuarto nivel de primaria, este, mi abuelo, mi abuelo y una tía mía se comunicaron que era mejor para nosotros venirnos a Estados Unidos. Y mi mamá, mi mamá y yo, perdón. Este, y luego empecé aquí, pero brinqué un grado. Ok. Porque la escuela donde iba yo, pues era de inglés, ¿verdad? Y la educación, yo quiero ponerla así, ¿verdad? La educación en Estados Unidos, porque la hacen muchas personas, es muy baja a comparación de otros países, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué aquí, dijeron, oye, pues vas a meter al niño a la elementary school o al middle school. Y dijo mi tía, la que era encargada de nosotros. No, él entra a middle school, a la secundaria. Y la maestra, la señora que estaba encargada, dice, ¿y por qué? Dije, dale un examen de lo que quiera ahorita y se lo va a pasar toditos. Ok. Y la maestra, la señora, ok. Y ya me hacen un examen, una evaluación psicológica. Me preguntan ciertas preguntas para ver dónde estaba el nivel de inglés, matemáticas, ciencias, historia, todo ese rollo. Pues tomo el examen y saqué puras A, puros cienes. O sea, si eras cuerda para la escuela, compadre. Pues te voy a decir, déjame te digo, mi familia todos son maestros. Ah, bien. ¿Verdad? Mi abuelo era muy, muy, muy reconocido por ser maestro. Y mi mamá era maestra de inglés. Ok. Y luego, mi tía, la que nos cuidó, tiene un doctorado en matemáticas. Y luego, todas mis otras tías, tíos, todos son maestros. Entonces, siempre fue una expectación de nosotros, de nuestra familia, que saques puros cienes. Ok. ¿Verdad? Mi mamá era de que, mi mamá se enojaba conmigo. Decía, llegaba yo emocionado con un 99. Y mi mamá se me quedaba yendo así como que, ¿y por qué no un 100? Ok. Y yo, pues no sé, dijo, ¿no quieres un 100? Y yo, pues sí. Dijo, ¿entonces qué pasó? No, pues no hay excusas, ma. ¿Verdad? Y decía, pues, tu excusa es una excusa. Es que la exigencia estaba muy alta, compadre, porque todos eran maestros. Sí. Entonces, ¿tú no batallaste, güey, cuando llegaste aquí a Estados Unidos con el idioma? No necesariamente. Sabía hablarlo, sabía comunicarme, pero el dialecto es muy diferente, ¿verdad? Porque yo lo aprendí en México. Ok. Y allá te enseñan cómo debe ser el inglés correctamente, pero cuando llegas a Estados Unidos, dices, te comunicas y la gente se queda, ¿por qué eres tan propio? Ok. Y tú dices, pues, pues así me enseñaron, ¿verdad? Y dicen, no, pues es que así no hablamos así. Que tienen su propio dialecto. Aquí en San Antonio tienen su propio dialecto. Ok. Por ejemplo, vamos a decir cuando dices, por ejemplo, chido, de que, oye, ¿qué vamos a hacer X, Y, Z? Y dices, no, pues chido. Aquí dicen bet. Ok. Pero bet es apostar. Ya. O sea, en vez de decir chido, dices apostar. Y la gente se queda así como que, ¿de qué estás hablando? O sea, eso en otra parte de Estados Unidos no se entiende igual. No. No, o sea, todos Estados Unidos, yo he vivido en muchas ciudades. He vivido aquí en San Antonio, he vivido en Georgia, he vivido en Carolina del Norte, en Virginia, y en todos lados hablan muy distinto. Muy distinto. Bueno, eso creo que en todos los países pasa, compadre, porque es como irte a Monterrey y luego irte al DF, o irte a Sinaloa, irte a Yucatán, y cada región tiene su dialecto, sus costumbres, sus modismos. Entonces creo que en todas partes pasa un poquito de eso. Sí. Y pues aquí no es la excepción. Cuando llegaste, compadre, ¿cómo fue ese primer año de adaptación? ¿Extrañabas Monterrey? ¿Te adaptaste rápido? ¿No tuviste pedos? ¿Cómo fue ese primer año? Pues tú voy a decir la verdad. Sí andaba medio, ¿cómo se dice? Medio necio, ¿verdad? Porque pues yo tenía todos mis amigos desde chiquito. Tenía todos mis amigos, mis primos, mis primas. O sea, nos juntábamos todos los domingos y era de que, pues acá te vienes, pues tú, tu mamá, tu tía Marta y tus dos primos. Y aparte que acá, compadre, es mucho encierro. O sea, no es lo mismo que allá en Monterrey, que podrías salir a jugar a la calle. Aquí es diferente. ¿Pues así lo resentiste cuando llegaste? Sí, sí lo resentí mucho, especialmente en la escuela, ¿verdad? Porque no me sabía adaptar. Ok. Pero porque no tenía nadie enseñarme cómo adaptarme, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar como mis primos. Mis primos se adaptaron muy rápido porque fueron a escuelas donde había muchos hispanos. Y había mucho mexicano. Entonces, se adaptaron de volada. Ok. Pero cuando yo llegué aquí y me pusieron en la secundaria, pues era escuela de gringos. Y todos eran gringos. Y yo era el mexicano. Y los gringos pensaban que yo era gringo. Sí, es que, compadre, tú aparte, tú traes el porte acá europeo. Tú, italiano. Tú, ese poncho. Poncho de negros. Sí, sí. Perfil italiano. Trae ese perfil italiano. O sea, tú, tú, antes de hablar, pues sí pasas por gringo. Y los gringos me imagino que te veían como uno de ellos. Sí. El peor era cuando empezabas a hablar. Cuando hablaba, decía la raza, oye, güey, ¿y ese acento? Y yo, ¿cuál acento? Pues el acento mexicano. Y yo, pues no lo escucho. Y me dicen, no, lo tienes bien marcado. Hasta hoy en día, 20 años después, y la raza. Empiezo a hablar y de que, ¿you're mexican? ¿Eres mexicano? Sí. Tú no pareces mexicano. Sí. Y yo le respondo, pues qué, ¿parecemos quesadillas en México o qué? Le digo, no, pues no, pues tenemos de todo, compadre. Sí, sí, sí. Es que hay de todo, compadre. A lo mejor, anteriormente, o se tiene el estereotipo del mexicano, pues el paisa, pues más moreno y todo. Y tú rompes, güey, ¿no? No te des así el porte de paisa. Sí. A lo mejor por eso sí se nota la diferencia. Total, compadre, llegas, te adaptas el primer año, empiezas. ¿Y en qué momento tú te empiezas ya a sentir más con madre aquí en San Antonio? ¿Llegaste aquí a San Antonio? Sí, sí, llegué aquí a San Antonio. Tenía 11 años. Ok. Y entré al, se me hace que entré al séptimo grado, o sea, el primer grado de secundaria en México. Ok. Aquí lo hacen un poquito diferente. La etapa más cabrona, güey, te tocó llegar cuando uno está ahí como en esa edad que... Sí, güey. A pienas estás aprendiendo quién eres. Ni niño ni adulto. Sí, 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 y llegué, el primer año sí era como que yo era el niño de que pues no me juntaba con nadie. Me sentaba yo a comer solo, iba a la escuela solo, jugaba fútbol americano y todos me conocían como el kicker. Ok. ¿Verdad? Porque yo era el que pateaba el balón. Ok. Y, hey, kicker. Y ya pues venías patiadas el balón y luego ya que ya se sordeaban. Pero el primer año literalmente hice un amigo y se llama a Cristófero Sánchez. Hasta hoy en día somos mejores amigos. Ah, qué chingada. Veinte años después. Y te voy a decir por qué lo conocí. Porque estábamos en una clase y dice, ¿y a ustedes qué hacen en las tardes, la maestra? No, pues yo juego PlayStation y yo me meto en el Messenger y cosas así. Y le preguntan a Cris y dice, ¿y tú, Cris, qué te gusta hacer? Y dice, me gusta jugar Xbox. Y me empecé a cagar de risa, güey. ¿Y por qué te ríes? Y dice, se dice Xbox. Y dice, Xbox. Y yo, sí, estás diciendo Xbox. Y se queda el vato de que, este pinche toma mila, güey. Pero luego, como él no sabía tanto inglés, después de, yo creo que como unas dos, tres semanas de conocernos, pues ya me lo traje, ¿verdad? Porque pues yo sí sabía inglés. Ok. ¿Verdad? Y yo siempre he dicho algo. Si tú cuidas a las personas en tu círculo bien, te van a durar. Toda la vida. Porque si tratas a las personas mal, las personas que quieren estar contigo, las personas que aprecian tu amistad, si las tratas mal, pues, ¿qué tipo de persona eres? Sí, sí. Y eso es bien chingón, güey. Que, por ejemplo, cuando, para la raza que esté viendo, si tienes la oportunidad, estás en un trabajo y llega alguien, güey, que va llegando y que no sabe hablar mucho, que lo arropes. Sí. Eso es a toda madre. Sí. Porque eso nunca se te olvida, güey. ¿Quién te echó la mano cuando no sabes ni madre? Sí. Y fíjate que yo tengo muchas historias. Por ejemplo, nada más, toda la más reciente. Cuando yo estaba en Washington DC, estaba en una unidad, se llama la Guardia de Honor. Ok. Y todo lo que hace la unidad es ceremonias. Cuando yo estaba en la unidad, llegó un chavo, se llama Jorge Abarca. Jorge Abarca. Y llegó como que un poquillo picudo, ¿verdad? Porque, pues, era el único mexicano, este, no sabía cómo comunicarse, adaptarse, porque eres de California. Ok. Y me preguntó una vez, me dijo, oye, es Argento Garza. Y yo, ¿qué pasó, Jorge? Me dijo, oye, mi jefe, pues, me trata muy mal. Y le digo, ajá, aquí, ahí prendí la antena, ¿verdad? O sea, yo nunca voy a dejar, en el ejército yo nunca dejé que a un hispano lo maltratara. Porque ya tienen esa famita, ¿verdad?, de maltratar a los hispanos. Entonces, le dije, mira, vas a hacer esto. Para empezar, si te dice un nombre, lo anotas en una libreta. Y cada jalada que te haga, la anotas. Y me dice, ¿para qué? Le dije, para que no se te olvide, güey. Ok. Y me dice, pero si me acuerdo. Le dije, no, no, sí, sí te confío que te acuerdes. Pero, ¿te vas a acordar cada pendejada que te dice alguien? Me dijo, no, pues, no. Le dije, por eso la anotas, güey. Y dijo, ok. Y luego, después de una semana o dos, me dice, oye, sargento, este, mi sargento me quiere sacar del ejército. Y le dije, ¿te dijo que te quería sacar? Y me dijo, sí. Dijo, es contra la regulación. Y me dijo, ¿a poco? Le dije, abra el libro, mijo. Si tú abres el libro y te aprendes todo lo de tu trabajo, nadie te puede fregar. Y me dijo, ¿a poco? Le dije, sí, güey. Y ahora, él le dice eso, le dice la siguiente vez, le dije, cuando te diga algo así, dile que lo ponga en papel, a ver si lo pone. Ok. Y me dijo, ok. Y intencionalmente le fue a molestar al sargento. Y le dice, ¿te vas a sacar del ejército? Dijo, póngalo en papel. Y le empezó a patinar al sargento. Porque, pues, no le puedes decir a alguien. Es como, si quieres meter a alguien en la cárcel, no le puedes decir legalmente. No le puedes decir, te voy a meter a la cárcel. Sí, sí, es más que nada como una forma de intimidación que quieran hacer. Sí. Pero que no es posible. Pero que si el otro güey, pues, no se sabe defender. Sí. Pues, te lo agarras de tu prendejo ahí y no lo sueltas. Como la táctica más fácil, ¿verdad? Cuando alguien hacía trampa en el, ¿cómo se dice? En el ejército. Pues, decías, no, es que tengo testigos. Y, ay, hay testigos. Sí, güey. Y de qué. No, pues, ya empiezan a sacar la sopa. Y, pues, no había testigos. Es una intimidación. Entonces, yo arriandé a este muchacho conmigo. Porque, como te digo, a mí no me gusta que maltraten a la gente. Independientemente si eres hispano, si eres africano, asiático, de donde seas. Yo nunca voy a dejar que maltraten a la gente. ¿Verdad? Entonces, me lo traje conmigo. Y después de seis meses, me dice. Sargento, me van a subir de rango. Y voy para arriba. Yo voy a ser jefe. Y viene emocionado. Y hasta hoy en día, me dice. Garza, al chicken. Muchas gracias por cuidarme. Le dije, pues, estamos, cabrón. No, con madre, con madre. Y así fue lo mismo con Christopher. Sí, sí. Con el Christopher también le hice lo mismo. Pero él lo hice con el inglés. Ok. Porque, como él no sabía inglés. Pero mira, déjame te digo. Si tú piensas que yo soy gringo, espérate que veas a Chris. El Chris me saca como medio metro. Ok. O sea, mide seis pies cinco. Pesa 250 libras. Y es güero. Ojos verdes. ¿Y él es mexicano también? Es de Guadalajara. Ok. O sea, literalmente parece un alemán. Si lo ves al vato, es que. Ay, güey. Este pinche tamalón, güey. Ok. Yo cuando salía de, o sea, cuando recién cumplí los 21 años, le hablaba al Chris. Eh, Chris, vamos a salir. Józores. Y dice, oye, Miki, ¿por qué siempre me dices que vaya contigo? Y le dije, güey, porque si nos vamos a agarrar chingazos, güey, pues aquí tengo el guardaespaldas. Y era el gancho para las viejas. El alemán. Sí. Y pues un alemán no italiano, pues ya chingamos, güey. Es todo, compadre, es todo. Oye, vamos a entrarle de una vez a lo del army, compadre. ¿Cómo vas a caer el army, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? ¿Cómo vas a caer al army? ¿Cómo entras al army? Pues mira, déjame te digo. Lo tienes que hacer con una intención. No puedes hacer nada más las cosas así a lo menso. Mucha gente, yo le digo a la gente, si nada más estás viviendo la vida, estás gastando aire, estás gastando tiempo que nunca se te va a regresar. Entonces, si te vas a meter al ejército, tienes que tener un propósito. Tienes que sacar de que mucho, mucho del americano lo hace por los beneficios. Ok. Y yo lo hice porque quería crecer como persona. Verdad, yo tenía 22 años, me acabé de graduar en la universidad. Este, no hacía nada. Hasta ahí no te había, no había escalado, no te había tocado trabajar en otra cosa, aparte del army. Sí, fíjate, yo trabajaba en un bar. Trabajaba en un bar todas las noches. Entonces, entraba a las ocho de la noche y salía a las cinco de la mañana. Ok. Y ya después de como seis, siete meses, mi mamá me dijo, oye, güey, qué pinche vida. Y yo, ¿sabes qué, ma? A Chicken Sea. Me dijo, pues agárrate un trabajito profesional. Y le dije, ok, me voy a meter a las aseguranzas. Ok. Y le hablé a un amigo de la universidad, porque acá abrí su aseguranza, la All States. Le digo, oye, Tony, ¿me das trabajo? Me dijo, claro. Y nos pusimos a trabajar en las aseguranzas. Y me iba muy bien, pero era muy aburrido. Porque yo soy una persona muy energética. O sea, hiperactivo. Entonces, si me sientas a hacer nada, me aburro. O sea, de estar en el escritorio, no es lo tuyo. Ni de pedo, güey, porque me aburro. Por ejemplo, cuando yo voy a la escuela, la gente se queda, te sabes todo, pero no prestes atención. Le digo, porque escucho. Pero tengo que estar haciendo algo con las manos. Tengo que estar leyendo algo. Tengo que estar haciendo algo con las... O sea, no puedo estar sentado nomás ahí viendo al maestro. ¿Verdad? O sea, me meto a la U-State y luego entra otro chavo, otro americano. Y empiezo a hablar de que me acabo de salir del Army. Y yo estaba con los Rangers y estaba bien fregón y los beneficios y todo esto. Y yo nada más lo he escuchado. Nunca en mi vida pensé que me iba a meter al ejército. Hasta esa edad, compadre, en tus planes no estabas ser militar ni nada. Nada, nada que ver. Yo nunca me había cruzado la mente decir, me voy a meter al ejército. Oye, y pues la verdad tenía muy malos hábitos. Me levantaba tarde, tomaba mucho, no tenía así como que una... O sea, ¿tú viste tu rachita de desmadre? No, hombre, me salí de sobra, güey. ¿Para qué te echo mentiras, güey? Es que mira, y no hay pedo. Si eres responsable... Todos la teníamos en algún momento. Eso he aprendido. Si eres responsable, puedes agarrar el pedo todos los días. Pero si no sabes ser responsable y te estás agarrando pedo todos los días, ¿cómo la haces? ¿Cómo dicen acá de este lado, güey? Algo como que si la puedes pagar, hazla. Sí, sí, sí. El que tiene, puede. O sea, si eres bueno para agarrar el pedo, tienes que ser bueno para jalar y para levantarte el otro día. Sí, aquí le dicen, work hard, play hard. Ok. O sea, trabaja fuerte y juegas fuerte. Ok. ¿Verdad? Entonces, pues yo nada más los escuchaba y me decía, oye, Mike. Y yo, ¿qué onda? Me dijo, ¿quiere ver estos videos? Y ya me enseñaba los videos de la guerra allá en Irak y Afganistán. Y no, que yo era paracaidista y que fui a esta escuela de ranger y íbamos a tirar balazos al shooting range todos los días. Y yo, hoy se escucha con madre, güey. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Ten listas o qué? Y le dije, ¿vamos? Y dijo, ah, chinga. Le dije, sí, vamos. Así nomás. O sea, tranquilo. O sea, como tú y yo ahora te estamos hablando, me dijo, vamos a, ¿te quieres inlistar? ¿Sabes qué? Sí. Y dijo, ¿quieres que te lleve? Y le dije, ¿vamos? Y me dijo, ¿pero por qué? Le digo, porque quiero ser una persona disciplinada. Ok. Y me dijo, y quiero tener una amistad de amigos de por vida. O sea, quiero ser parte de un brotherhood, ¿verdad? Un equipo de personas. Ok. Me dijo, ok, vamos. Ahí vamos. Hago el examen el mismo día. Me dice, ¿cuándo te quieres ir? Le dije, ¿la siguiente semana? Y dijo, ¿a poco? Y le dije, sí. Y de repente, me levanté y me fui. Mi mamá, mis tías, mis primos. O sea, que Miguel se metió al arme. Y todos con los ojos cuadrados. Se metió al ejército, Miki. No lo podían creer. Hasta hoy en día, mis primos dicen, no puedo creer que estuviste en el ejército tanto tiempo. Ok. Y yo, pues, me gusta. O sea, me gusta la disciplina. Me gusta, se llama camaraderie, ¿verdad? Cuando estás con otras personas, sufres con otras personas, vas a escuelas con otras personas. O sea, estás creciendo con otras personas. Me gusta todo eso a mí. Muy bien. Entonces, así fue. ¿No tenías novio en ese tiempo o no? No, fíjate. Yo, en ese tiempo, estaba... Me acababa de romper una relación de siete años con la mamá de mi hijo. Ok. Este, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero acabamos de romper. No tenía, así como que un gancho que dijera, te vas a quedar aquí. Ok. Entonces, para mí fue como que lo quería hacer por la experiencia también, porque te metes al ejército, o sea, literalmente vas a ir a un lado. O sea, no importa si vas a ir a Texas, o vas a ir a Michigan, o vas a ir a California, o un día vas a estar en Japón, otro día puedes estar en el Medio Oeste, otro día puedes estar en Europa. Oye, pero qué chingón, porque a veces terminar una relación, este, Miguel, afecta, güey. Sí, afecta, y más una relación tan larga, se vive un duelo. Sí. Aunque haya sido un noviazgo, se vive un duelo que la verdad nada más la persona que lo está viviendo sabe. Sí. Y todo es como que, güey, no mames, güey, o sea, te terminaste y ya. Pero no saben que por dentro sí se está viviendo un duelo, se está sufriendo de alguna manera. Sí, sí. Y eso me imagino que te sirvió como una terapia con madre, decir, de aquí me agarro, güey. Es que mira, muchas personas no entienden esto. Y yo les digo, yo, por ejemplo, vamos a decir familiares. Le digo, no me tienes que entender. No te estoy pidiendo que me entiendas. Te estoy pidiendo que me apoyes. Sí. Y dicen, ay, güey, pero ¿por qué no hablas de tus sentimientos? ¿Por qué no hablas de estas cosas? Le digo, porque no me gusta. Pero déjame te digo algo. Algo que yo uso como motivación es cuando me dicen, la cagaste o no vas a poder. Y esa persona me decía mucho a mí, nunca vas a hacer nada en tu vida. Me decía mucho. Y yo, pues ya después de que quebramos. Y pues obviamente no estaba haciendo nada con mi vida. Y yo así como que lo usé como gasolina, ¿verdad? Que, ah, me dijiste que no iba a ser chingón. Watch me, bitch. Ok. Ponle atención. Sí. Porque me vas a ver, me voy a hacer una pinche reata. Ok. Y así pasó. Yo siempre he usado la negatividad que me ha dado la vida. La uso como gasolina. Esto es bien chingón, Miguel, porque hace poquito veía un documental, güey, de Michael Jordan. Sí. El de The Last Game. Sí, 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 lo vi. Y el vato platicaba de eso, que creo que él trataba de inventarse, güey, un enemigo. O sea, nomás estaba que alguien le dijera, alguien del otro equipo, güey, se burlara de él o le hiciera algo. Y a la mierda. Porque el vato sacaba su mejor versión. Sí. Y eso era su gasolina, su tanque para el güey hacer todas las hazañas que hizo deportivamente. Sí, sí, sí. Y entonces algo así hacías tú. Sí, exactamente. Fíjate, mi mayor motivación siempre era el ejercicio. Ok. La gente decía, no, que te voy a ganar. Y yo, no. ¿Y por qué no? No, porque no te voy a dejar, güey. ¿Por qué? Porque yo soy el número uno. Yo siempre he pensado, si no eres el primero, eres el último. Ok. Y siempre, siempre, en cualquier competencia de ejercicio, siempre llegaba primero. Ok. O sea, tú no compartías, güey, como la película de los fuckers, premio séptimo lugar. Sí, no, 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 no. Y fíjate, y no creo que esté mal, ¿verdad? Si eres una persona así. Simplemente yo no veo la vida así. Ok. Yo no veo la vida de que, yo no, por ejemplo, es un poquito seco de mi parte, o sea, falta de consideración, porque a mí me dicen, ah, es que llegué tercero, o sea, esperando que yo te diga, oh, good job. Ok. ¿Verdad? Pero a mí nunca me dijeron eso en mi vida. Ok. Porque yo sacaba un 99 y me decían, oh, ¿por qué no un 100? O sea, llegué segundo, no llegué primero. Ok. Toda mi vida. Entonces, yo no veo la vida así. Simplemente, pero no juzgo. Si a ti te gusta hacer eso, o sea, contigo, tus soldados, tu familia, tus amigos, pues cada quien su rollo. Sí, sí, como mejor te funcione. Sí, claro. Cada quien encuentra la fórmula en la que se siente más cómodo, en la que llevas su vida. Pero si eres una persona competitiva y te sirve, difícilmente aceptas el segundo lugar. Difícilmente aceptas así como que el premio de González no es ni madre. Sí, no, no, no. Quiero la revancha. Sí, siempre. Y siempre he sido así, fíjate, cuando estaba en la preparatoria, jugaba a fútbol americano y veía a alguien más grande que yo. Y yo sabía, en mi mente, yo sabía que me iban a ganar. Porque obviamente más peso, a lo mejor eran más rápidos, más fuertes. Pero sin embargo, algo que siempre me ha ayudado es, nadie va a tener un corazón más grande que el mío. Y me lo chingaba. Y la arrasaba. Güey, ¿cómo lo hiciste, güey? Y le dije, güey, porque yo tengo algo que tú no tienes. De hecho, casi todos los deportistas, güey, de alto rendimiento llegan a esos niveles por eso, por ese extra y por esa fuerza mental, no por sus cualidades físicas. O sea, obviamente tienes que tener ciertas cualidades físicas, pero los que dan ese brinco al profesionalismo es porque tienen esa mentalidad ganadora y están dispuestos, como dicen, están dispuestos a jugarse la vida. Sí. Y el que no llega es porque le falta ese poquito. Sí, ese poquito. Y fíjate, mucha gente me ha preguntado, ¿y me puedes enseñar a tener esa fuerza? La fuerza de voluntad. Y les digo, no se puede enseñar eso. Eso lo tienes que tener tú aquí adentro. Si tú estás pidiendo ayuda de que, ay, enséñame, no va a funcionar. ¿Tú crees que eso se pueda, pues, inculcar, güey, o enseñar, así como dices, a otra persona, o se tiene que nacer con eso? No creo, no creo, fíjate, no creo que ocupes nacerlo con ello, ¿verdad? Pero es quererlo. ¿Qué tanto lo quieres? Sí. Vamos a decir, por ejemplo, las personas que le gustan los carros. A mí me encantan los carros. Soy un fanático de carros, camionetas, todo el rollo, ¿verdad? Si yo quiero un carro, ¿a qué extremidad estás listo a llegar para tener ese vehículo? O lo puedes hacer con cualquiera. ¿Qué tan lejos quieres llegar para ser el número uno deportista de tu preparatorio? Sí, sí, sí. Entonces, es quererlo en tu corazón. No es de la mente. Es el tamaño de tu corazón. ¿Qué tanto lo quieres? Estás dispuesto a dejar fiestas, novias, amigos, la familia, alejarte de todo el pedo. Sí. Tienes razón. Todo se basa en qué tanto lo quieres. Sí. Oye, compadre, y luego, ya que entras ahí al ejército, así como fue, esos primeros años en la escuela, ¿cómo fue, güey, ese primer encuentro con el Army cuando llegas? Pues, fíjate, yo me peleé, porque yo tenía el pelo muy largo. Me peleé, llegué ya peloncito, y llegué a un aeropuerto en Atlanta, y ahí llegan todos los Joe Sergeants, y pues traen las gorras acá, y bien vestidos, mamados, la chingada. ¿Por qué te fuiste a Atlanta, güey, y estabas aquí en San Antonio? Porque la escuela de entrenamiento básico está en Columbus, que está a una hora, hora y media de Atlanta. Ok. Entonces, si es, si vienes de Ciudad Grande, San Antonio, Dallas, Denver, vas a llegar a Atlanta, y allá te recogen. Ok. Entonces, ahí llegan con los autobuses, pero si estás hablando de docenas de autobuses. Ok. O sea, yo cuando entré, la clase de nosotros era de 300 hombres. Hoy en día, pues, a lo mejor es un poco más chica, porque no, no están agarrando tanta gente como quieren. Ok. Porque no estamos en guerra. El país no está en guerra, entonces la gente dice, pues, ¿para qué me meto? No hay guerra. ¿Verdad? Pero cuando nosotros, cuando yo entré, era de que, oye, vámonos, métete, vas a entrenamiento básico y en tres meses te vas a Afganistán, Irak, Siria, ¿verdad? Y África. O sea, donde te lleven. No mames, o sea, con tres meses de entrenamiento ya te podían mandar de viaje. Sí, un amigo, fíjate, un amigo, llegamos, salimos de entrenamiento básico y yo fui a la escuela de paracaidismo, así literalmente al siguiente día. Y en una semana, este vato ya estaba en Afganistán, sin saber nada. Y es el, es, ¿cómo se dice? Es bueno, pero es malo. Es bueno porque tienes otro hombre extra que puede cargar otro rifle, otra metralladora. Ah, ok. No sé, manejar un autobús, un camión, blindado, o sea, muchos, hay muchos buenos, pero también es malo porque no tienen experiencia. No, es bueno para el ejército, güey. No creo que para el soldado sea bueno. No, no, para el soldado no. No, para el soldado no, pero para la unidad, el que recibió el soldado, sí. Ok. Y llegaste, compadre, ¿y cómo fue ese primer día o esa primera semana cuando llegas allá? Güey, pues fue un, fue un shock cultural. Ok. Porque la mayoría, yo creo que 97% eran gringos, pero eran gringos de rancho. Ok. Entonces todos hablaban así como que, hey, what's up, brother. Así con, con la papa en la boca. Ok. Y no les entendía, así todos traían tabaco en el hocico y todos con botas y, y todos bien grandotes y decías, güey, pues cuánto elote te comiste. ¿Verdad? Parecían tamalones, güey. Y pues tú llegas, pues yo estaba así un poquito, pues, delgado. Este, güey, pero tú eres alto, güey, no eres chaparro, o sea, tú mides arriba de un ochenta. Sí. ¿Por qué tamaño están los otros cabrones? Pues para que veas, güey. Ok. Para que veas. Y yo soy estatura promedio. ¿En el ejército? En el ejército. Seis pies, es de que, es un ochenta y dos se me hace. Ok. Es el promedio. Pero no, hombre, güey, hay abatos. Si tú crees que yo estoy grande, yo era de los chiquitos en mi equipo. Ok. Y nosotros cargábamos los baúles de los muertos, de los difuntos, soldados. Yo era el más chiquito. Yo era el más chiquito, pero ya sabían que era el más corrioso. Porque, pues, yo no dejo que nadie me gane. Ok. Entonces, me respetaban porque decían, no, es que el sargento Garza, pues, está chiquito, pero está corrioso. Aparte, güey, por ejemplo, bueno, esa es una situación, yo creo que empezabas a conocer tú ahí. Pero, güey, una persona como yo, casi toda la vida nos toca, güey, tener que demostrar. Sí. O sea, porque, con eso que acabas de decir. Sí. Porque a veces te pueden ver así, compadre, y tú te quedas como que, vas a ver, hijo de tu perra, no, no, no me subestimes. Entonces, ahí te tocó vivir a ti eso porque en la normalidad, güey, no ibas a vivir todo eso. No, 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 no. Y otra cosa que mucha gente no sabe, ¿verdad? Es de que cuando estás en un equipo de hombres que todos piensan igual, está un poquito cabrón, güey. O sea, esto es como un imán, ¿verdad? Puros positivos, nadie se atrae. Entonces, todos se metieron al ejército, bueno, al menos en mis equipos donde he estado yo, todos teníamos la misma mentalidad. Vamos a llegar, vamos a traerse una lista, vamos a checar cada cosa en esa lista, vamos a hacer ejercicio y vamos a ir a trabajar. Porque yo se los dejaba bien clarito. Aquí no vienes a jugar, aquí no vienes a platicar, aquí no vienes de que, ay, me puse borracho el sábado. No, no. Aquí vienes a trabajar. ¿Por qué? Bueno, pero te me adelantaste, a eso ya cuando tú traías mando ahí, pero no llegaste con mando. Sí, fíjate, sí llegué con mando. ¿Ah, sí? Sí, porque, fíjate, yo tenía 22 años y se me hace que 85% de las personas tenían 18. Ok. Estaban bien morros, o sea, bien verdes todos. Ok. O sea, decía algo el sargento, el sargento de instrucción, y yo seguía las órdenes, el que voltea a la izquierda, pues me volteaba. Empínate, hasta empinas. No, compadre, no digas eso. Se nos va a caer un chingo de audiencia con eso. Sargento Garza, se está cayendo en él, güey, compadre. No, 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 es puro cotorreo, pero lo que quiero decir es que si decía algo, lo hacía. Sí, sí, sí. Pero los morros de 18 es de que, volteate y... ¿Qué? Ok. O sea, volteate a la izquierda. ¿Pero esa es la edad promedio, güey, de la raza que llega? 18, 22, por ahí. Sí. Sí, usualmente, ya cuando llegas a sargento de personal, pues ya es más gente de entre 28 y 32 años. Pero ya tienes una carrera militar. Sí, ya eres sargento de carrera. Ya. ¿Verdad? Porque usualmente el nivel 1 al 5 no te consideran soldado de carrera. Nada más eres un soldado. Ok. ¿Verdad? Ya cuando llegas a sargento de personal, el promedio, la mayoría de los sargentos de personal se quedan en el ejército. Ok. Entonces ya eres de carrera. Ya. ¿Sí me explico? Entonces, como te estaba diciendo, los jóvenes, ¿verdad? Así los voy a poner, jóvenes, no entendían mucho. Y a mí me molestaba porque yo decía, pues es sentido común. Si te dice, volteate a la izquierda, pues volteate, güey. Ok. Y yo me enojaba. Y la primera semana, pues yo saqué la carta de que, hey, presta atención, güey. Y estoy hasta la madre de hacer lagartijas porque no te puedes voltear a la izquierda. Y se quedaron así como que, ¿y este pinche frijolero qué pedo? Y se han pusido al brinco varios. Y yo le decía, si se quiere agarrar, nos agarramos, güey. Pero con cuidadito, compadre. Y nada más uno le metió. Pero no, le fue de la chingada, le fue al vato, güey. Este. O sea, ¿qué pasa de eso, compadre? Que en el ejército está entrando, luego de marcar territorio. Entre los mismos soldados, como para ver quién va a ser el alfa y el grupo. Desafortunadamente, sí. Ok. ¿Verdad? Y siempre, yo siempre he confiado en el dicho, perro que ladra no muerde. Y había muchos que era de que, pura de que, pura ladra. Y yo nada más observaba, ¿verdad? Yo soy una persona que observa. Ok. Porque no me gusta brincar si no tengo que brincar. ¿Verdad? Entonces, después de rato que no hacían caso, pues obviamente, te cansan, la mayoría de las personas grandes se cansan. ¿Por qué dices? Güey, he estado haciendo lagartijas dos horas. Porque no puedes recibir una instrucción simple de voltearte a la izquierda. O entonces todos empiezan a sacar. Y eran, todos los grupos tenían los mayores. Ok. ¿Verdad? Había un grupo que tenía un sargento, que después de que el sargento encargado nos lo esfumaba, así se dice, smoke. Hacías lagartijas dos horas, llegaba el otro sargento que está en tu clase, que está yendo al mismo entrenamiento básico que tú, pero él es sargento. Y luego él le seguía. Y entonces, te fuiste de dos a cuatro. Hijo de su madre. Sí. O sea, es dependiendo quién saque la garra. Y si no tienes colmillo, pues te comen, güey. ¿Cuánto tiempo duraste ahí, compadre? Yo duré siete años y seis meses. Ay, cabrón, siete años. Y todo ese tiempo estuviste internado, por así decirlo, en algún lugar. No, 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 no. Mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Porque mi familia me preguntaba. Ay, ¿puedes salir del fuerte? Y yo, sí. ¿Y tienes que traer un uniforme? No. O sea, después entra en ese entrenamiento básico. O sea, es de que a huevo, las primeras diez semanas, no vas a andar en tu celular, no vas a andar en la calle platicando con la novia o con tu familia. A lo mejor un fin de semana, si le parece al capitán de tu unidad, pues sí te da el teléfono unos cinco minutillos, ¿verdad? Para que le dales a tu jefa. Pero esas primeras diez semanas, no haces nada. Nomás entrenar para ser un soldado. O sea, eso es lo más cabrón, los primeros tres meses. Sí. Sí, los primeros tres meses es de que, porque eres un civil, te tienen que hacer un soldado. Te tienen que hacer pensar como un soldado. Te tienen que enseñar el sentido común de un soldado. Porque es muy diferente mi sentido común al de un civil. Por ejemplo, como cuando yo le digo cosas que yo veo así normal o de sentido común, a mi familia me dicen, ¿de qué estás hablando? Y yo, pues no ves. Si haces esto, vas a pasar esto. ¿Y cómo le haces para ser esas mamadas, man? Y yo, sentido común. Y si es difícil, Miguel, desprenderse, güey, de la ideología militar con la civil, una vez que estás ahí. Sí, sí es difícil, güey. ¿Sí? Sí, es que todo es muy organizado en el ejército. O sea, no batallas. Ok. O sea, batallas más como civil. Por ejemplo, mi nuevo trabajo es de bienes y raíces. Uh-huh. Todo, todo puede esperar. Si yo mando, vamos a decir, un pago, ¿verdad? Un request de un pago. Te dicen, ah, ok, te lo mando la siguiente semana. Y es de que, ¿por qué la siguiente semana? No, ahorita. Y dice, ¿qué la raza? Porque, pues, no sé. No, mándamelo ahorita. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Estás ocupada? Estamos en el teléfono. O sea, me lo puedes mandar ahorita hablando por teléfono. Y se quedan así como que, ¿qué pedo? Porque así es el ejército, es organizado. Si yo te digo, brinca. Tú brincas. Ok. Sí, me explico. Entonces, tienes que saber apagar el switch. Ok. Y aparte es otra cosa, por ejemplo, la voz alta. Los civiles no les gusta que levanten la voz. Yo hablo fuerte normalmente. Entonces, cuando levanto la voz, la gente se da cuenta de volvada. Ok. De que, ay, güey, este pedo. Fíjate, estuvo en una clase de bienes y raíces. Y estaban hablando todos. Y era un señor ya grande. Y yo tengo una cosa que, como te dije antes, a mí no me gusta que le falten el respeto a nadie. Y el maestro enseñando, así de que, eh, muchachos, hagan eso, hagan el otro. Y las matemáticas y todas estas cosas. Y todos hablando. Oye, como yo no puedo escuchar muy bien, por no usar protección de oídos, por andar con el rifle. Oye, pues me enojé. Y es de que, ¿Puedes ser quietos? Y la raza. What the fuck? Y me sentaba así. Y todos se me quedan viendo. Yo le ponen la cara de perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por un servicio. Sí, sí. Y tú le estás faltando el respeto al señor. Entonces, es difícil aprender, saber cuándo apagar el switch. Ok. Si lo mantienes apagado, no hay pedo. Pero si lo traes prendido y ocupas apagarlo, es de que, ok, ya, me turno lo apagando. Apagalo. Ok. Y hablas normal. La raza es como que, ay, güey. ¿Verdad? Por ejemplo, como otras cosas, como las pláticas, ¿verdad? De que, de típico militar, de que, oye, pues cuántos te chingaste. No, pues tantos. Y empiezas a decir y articular la conversación. Pues no vas a tener ese tipo de conversación con un civil. Ajá. Porque te va a mirar de que, este pinche loco, qué pedo. ¿Verdad? En el ejército es de que, no, pues le metí diez balazos en la panza y es de que, ajajajaja, ay, pues que se chingue su madre y la chingada. Y le hiciste eso a un civil. No, pues le metí diez balazos de siete, seis, dos en la panza a un vato. Ah, pues ¿qué te pasa? No, no, esas pinches pláticas nomás las escuchas en Reynosa, en la arena, en México, güey. O sea, es como, no mames, estás hablando pinches. Sí. Eso no es normal. Yo le estaba platicando con la, no me acuerdo quién era, era la abuelita de un amigo mío. Ajá. Y estábamos platicando yo y él de la, de la guerra en Afganistán. Muy cínicas. O sea, a ti te tocó ir a la guerra en Afganistán. Sí, yo estuve en Afganistán. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Nueve meses. Ok. Nueve meses, digamos, en el medio verano. En el medio, el, el verano, cuando íbamos a Afganistán, el verano era la, la temporada de guerra. Sí. Porque se empieza a hacer frío, entonces, dejaron de salir los afganos, porque no tienen, no tienen los recursos que nosotros tenemos. No tienen la ropa que nosotros tenemos. No tienen los, los, los tenis. Si se veías a un niño con tenis, era de que, ah, no, el papá tiene feria. Ok. Así de huevos. Porque estos vatos no traían ni guaraches. Iban caminando en el desierto y estábamos a 150 grados Fahrenheit, que viene siendo 60 grados Celsius, más o menos. La chinga. O sea, el calor está del, o sea, del nabo. Ok. O sea, si tú piensas que está caliente en Monterrey, no, güey, párate en Afganistán. Y si quieres entrarle un poquito más, vete a Kuwait, está más caliente todavía. ¿Verdad? Y veías a los niños descalzos, así con una, como una, como una bata, ¿Verdad? Un estilo de bata. Y su gorrito iban caminando descalzos y nosotros, ay, güey, qué pedo. Está ardiendo y este niño descalzo. Entonces, si veías a un niño con tenis, era de que, ah, el papá es el gobernador o algo así. O sea, ya era Richard. Este es el hijo de Osama, este cabrón de cero. el hijo del Big Lab. Eh, güey, los preparan, güey, para cuando van a ir para allá con información o la chingada o nada más, vámonos, papá, es para allá, güey. No, 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 es una capacitación muy larga, güey. O sea, para empezar, no, no nada más te enseñan lo que tienes que hacer al lado, pero también te tienes que aprender la cultura, cosas que puedes decir, cosas que no puedes hacer. Güey, un ejemplo, o sea, lo único que nos recalcaban, no te le quedes viendo a las mujeres. Ok. Y tú dices, ¿por qué? Dijo, es que no me van a hacer nada. No, no te van a hacer nada, pero van a... Ah, ok. Porque esos matos, no creas que son como nosotros de que, pues si te quedas viendo a la vieja, pues es como que, pues qué puto. No, no, esos matos de que te le quedas viendo a la vieja y la vieja te voltea a ver o le ves un pedazo de piel o algo así y la... Ok. Porque ya no es pura. A la chingada. Sí, no, tienen una cultura muy, muy rarita. Y todo eso te lo dicen antes de... Sí, antes de llegar. Para evitar todos esos problemas. Sí, porque por ejemplo, vamos a decir que vamos nosotros, vamos tú y yo a Afganistán como soldados americanos. Ellos ya saben que traemos barro. ¿Verdad? Si ellos ocupan un, no sé, un sistema solar, el ejército se los compra para que nos den información. ¿Verdad? Los civiles, no los acuachillos, los tialibanes, la chingada, los civiles. Eh, te pongo un río. Si me dices información, ¿dónde está, dónde están las bombas? ¿Te pongo un río? ¿Qué es un río? Un creek. Les pones un río. O sea, traes una excavadora y les haces un río porque no tienen recursos para abrir ríos. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, era lo que nos recalcaban siempre era, no te le quedas yendo a las mujeres, ni a las niñas. Ok. Porque esos güeyes, pues, tienen una cultura muy diferente. No la tienes que respetar, no te tiene que gustar, puedes tener tus opiniones, pero mejor guárdate. Así es el ejército, bien blanco y negro. Ok. Sí, oye, entendemos que tienes tu propia opinión, pero no la queremos escuchar. ¿Por qué? Porque, pues, es un dilema. O sea, mejor evítate el dilema y quédate callado. Ok. Y así te quedas. Entonces, tomas tu entrenamiento, ¿verdad? De combate. Dependiendo de dónde vayas, vamos a decir, si vas a ir a Irak, vas a tener un entrenamiento muy diferente que al de Afganistán. porque estás hablando en Afganistán es un desierto. Ok. En Irak son ciudades hechas de concreto. Ok. O sea, son edificios, todos viven en un edificio en Irak. Ok. ¿Verdad? Es muy diferente la guerra rural de Irak a la guerra urbana de Afganistán. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, te capacitan en combate y luego te capacitan en la cultura, te capacitan en el idioma, en qué decir, qué no decir, qué tipo de palabra, qué tono de voz, hasta el tono de voz. Ok. ¿Verdad? Si te pega un niño, ¿qué haces? No te lo vas a tronar, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Le tienes que decir a un adulto y el adulto lo arregla. Pero no le puedes pegar tú. Ok. Sí me explico, porque los niños son muy cabrones. Los niños agarraban las piedras y como jugadores de béisbol, güey, ¡pum! En la cara, sí, no, 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 a mí me quedaron un chorro de riscos. ¿Sí? Sí, fíjate, cuando nos íbamos yendo a las villas y íbamos a checar los cuartos, checábamos abajo de los pisos, porque esos vatos agarran químicos, los juntan y luego los separan en ciertos lugares para hacer bombas. Ok. Para explotarte al siguiente día. Ok. Entonces, nos íbamos yendo y si nos llevamos premio, así le decíamos el premio, pues llegaban los huercos con los riscos. Ahora, puto. Y yo traía la... Sí, güey. mamá. Sí, son bien ojete los huercos, o sea, y no fallan, no es lo peor, güey, si lo pones... Si lo ponía apache. No, hombre, güey, estos güeyes son más cabrones que los de la MOB, güey. O sea, estos vatos hacen ver a los beisbolistas como niños. O sea, entonces, por eso dicen, güey, que ellos crecen, o sea, nacen y crecen con la guerra. Sí. Esos matos no saben... Es que... Y yo siempre le he dicho a la gente que dice, ay, es que porque estamos en Afganistán o perdiste la guerra en Afganistán o... Ese tipo de conversación le digo, mira, así de simple, los afganos han estado en guerra con todos desde que empezaba el mundo, güey. O sea, estaban agarrando chingados con Alejandro... Alexander the Great, el emperador de Macedonia. Güey, ¿qué ha cambiado, güey? Nada. O sea, es la misma chingadera, güey. Lo único diferente es que traemos celulares ahora. Es lo único diferente. Pero siguen usando las mismas garras que usaron hace 300 años, siguen pensando igual, siguen la cultura igual, siguen comiendo las mismas chingaderas por generación y generación. Y no cambia. Y cuando llegas allá, si es llegar a los chingadazos cuando tú vas a una guerra como esa o no es tanto, güey, chingadazos estando allá. ¿Cómo funciona estar en una guerra? Es... ¿Cómo te lo pongo? No es tanto así, ¿verdad? Se me hace que eso es un poquito de Hollywood, ¿verdad? O sea, tú llegas y es dependiendo a dónde vas a llegar. Nunca vas a llegar a una zona de que va aterrizando el avión y desde que balazos. ¿Por qué? Porque ya había seguridad. O sea, ya hay bases, literalmente bases completas en Afganistán y en Irak. O sea, tú vas a llegar en tu avión y nadie te va a disparar. Y si te dispara alguien, ¿sabes qué, güey? Pues se lo van a tronar a otros vatos, güey. Otros vatos porque tienen unos globos, unos globos chingonométricos con cámaras en todo el globo. Entonces, si un chavo, vamos a decir a cinco kilómetros del globo, dispara, la cámara lo detecta. Ok. Y detecta infrarrojo en disparo. Y luego, la cámara lo traduce al radio y tú dices, hey, ahí viene una bomba o ahí viene un cohete, ahí vienen balazos de esta coordinada y lo te dan el número de la coordinada, los diez números. Ahí está donde salió el balazo. O sea, exacto. O nunca falla. Entonces, nosotros llegamos en un avión, era un, se llama C-130, C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. Llegamos y traíamos patronas tras bolsas, nos bajamos y luego, pues, ahí es una formación, checas que todos traigan su rifle, su visión nocturna, que traigan todo el equipo sensitive, ¿verdad? Por ejemplo, los rifles, los ópticos, todas esas cosas. Checas todo y luego ya entras a la base. Cuando entras a la base, pues, ya checan todos de que, pues, aquí está el gas. aquí está el Juanito y aquí están todos estos vatos. Ok, está bueno. Y lo vamos a poner allá y te dan unas cajitas, unas casas hechas de metal, tiene una puerta, dos ventanas y ahí te metes y hay un cuarto y con 10 camas y tú te compartes las 10 camas con otros 10 cabrones por 9 meses. Ok. entonces, así es como como entras, ¿verdad? Y luego te hacen otra, ¿cómo se dice? Otra capacitación los soldados que ya están ahí. Ok. Entonces, nosotros salimos con el, nosotros éramos de la 82. Los otros nos recibió la 101. La 101 es de que, hey, mira, así es como jala este rollo. Y esto, lo que tienes que hacer, no hagas esto, no te vayas por aquí, vete por acá, aquí tienen unas morrillas, no te las quedes viendo y te culturan de lo que está pasando en esa zona. Y luego, ya cuando te culturan, te entrenan, pero te entrenan, o sea, de mentiritas en la base, adentro de la base. Ok. Si pasa esto, ¿qué vas a hacer? Y de que, no, pues, pues agarras al vato que ocupas y lo escondes o cosas así, ¿verdad? Y luego, ya después de que te entrenan, te llevan a la vida real. Ok. Y de que, pues, llegas a la vida real, pues, nunca has salido en Afganistán, güey. O sea, ya para salir a las calles, ya tuviste, ¿qué, güey? Un mes ahí. Sí, un mes. Preparándote. Sí, fíjate, el primer día, déjame te termino de decir y luego te digo el primer día. A ver. Salimos y era el entrenamiento. Ajá. En nuestro primer día y nosotros, ah, chingón, y pues todos así con las ansias de que, pues, me va a tronar a alguien, ¿verdad? Si se mete alguien conmigo, con mis camaradas, aquí va a chingar el pedo. Ok. Oye, torreta con un calibre 50 y nada más ahí estoy poniendo seguridad y yo, no hombre, güey, no mames, güey, estaba aquí sentado 14 horas en el sol, no traía sombrita, no traía cigarros, nada más traía agua caliente, o sea, qué rollo, güey. Nada, pues ni pedo, güey, o sea, ¿qué haces, güey? Te aguantas. Sí, lo que te toca. Sí, lo que te toca, o sea, haces tu parte, hazla. Y pues ahí estoy poniendo seguridad con el calibre 50 y ahí tienes una maquinita, güey, y pues mueve la torreta, está a todos lados de volada, o sea, no creas que hace que le mueves y hace que, tun, 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 no hace que, es agrálico, entonces se mueve de volada. Y ahí hacemos nuestras 14 horas y todavía es de día, allá el día, los días, es sol todo el día, literalmente, hasta como a las 10 de la noche. Oye, salimos del Palacio de Gobierno y nos hizo un coronel, tengan mucho cuidado, jóvenes, este, los aprecio mucho y muchas gracias por sus servicios, un coronel. Y nosotros, ah, qué pedo. Ok, gracias. Cabrón, ¿era despedida o qué? Sí, nosotros nos sentimos así, o sea, se sintió así como que medio gacho. Ajá. Oye, venimos en la carretera y los camiones que traemos se llaman Max Pro. Ajá. Son unos camiones grandes, blindados, o sea, te cuesta como un millón de dólares cada uno. Oye, venimos y de repente yo veo que viene un carro hecho madre, güey, y yo, qué pedo, y lo veo y le digo al conductor, le digo, incoming, incoming, y el vato le dice, le dice a toda la camioneta, ahí viene alguien, es de que porque nadie te cruza, nadie se te acerca así de rápido. O sea, este vato, nosotros veníamos como a 40 millas por hora, unos 70 kilómetros más o menos, y este, este güey venía como a 130. o sea, echó a la madre, venía el vato. Oye, nos pasa, entonces nosotros, ah, no era nada. Oye, pero se va con el camión en frente de nosotros, con nuestros amigos, con nuestros soldados, y de repente, pum, o sea, una explosión chingonométrica, güey, o sea, se me está poniendo la piel chinita, güey, verdad, porque perdí varios amigos ese día. Oye, pasa la camióneta. ¿Explotó el carro? Sí. ¿Era un carro bomba? Era un carro bomba, güey, 500 libras, güey, de dinamita. Ok. Explotó la bomba, y el camión que estaba enfrente de nosotros, venía como unos, qué te diré, unos 60, 70 metros. O sea, veníamos casi pegaditos, y yo nada más escucho, pum, y de repente, pues me pego yo, o sea, instantáneamente, cuando se escucha, se me va el casco, y yo estoy en la torreta, y de que, a la verga, güey, y me empiezan a sangrar los ojos, me sangran los oídos, y yo, ¿qué está pasando? Me sentía borracho, y yo dije, ¿qué está pasando? Y yo le hablo, Sergeant Bourne, Sergeant Bourne, y nadie contestaba, güey, y volteo enfrente, güey, y el camión volteado de un lado, y los gritos, güey, lo fue lo peor, y se me está poniendo la piel bien chinita, para que veas que no se puede dar puro pedo, los gritos, güey, fue lo más horroroso que he escuchado en mi vida, güey, se estaban quemando adentro, güey, porque, los afganos sabían, dónde está el tanque de gas, en las camionetas, pegó en el tanque de gas, entonces, no nomás fue la explosión, del camión, de la camioneta, pero también la explosión de la gasolina, del camión, ok, entonces, explotó todo el rollo, y los gritos, y, los que se salieron de volada, o sea, el, ¿cómo se dice? el gunner, tratando de sacar a las personas por la torreta, pero los pinches, los gritos, güey, o sea, algo que dices, ay, güey, qué pedo, te tormentan, y el carro, o sea, por ejemplo, los que iban manejando ese carro, güey, son, son, no, kamikazis, güey, o sea, esos güeyes van a eso, sí, no, no, esos güeyes, o sea, son extremistas, o sea, es de que, si le dices una tarea, de que quiero que hagas esta tarea, la van a hacer, güey, porque a ellos les, se me hace que les prometen, verdad, que si haces esto por, por tu religión, te vamos a dar, no sé, 10 vírgenes, ok, y este vato, pues no, no lo está viendo como que me voy a matar, él lo está viendo como que voy a ir al cielo, y voy a tener 10 vírgenes, ok, si me explico, les lavan el coco, pero es que son extremistas, hacen lo más extremo, por su religión, y eso fue lo más cabrón, güey, que te tocó ver a ti, no, me tocó muchas, carnal, o sea, esa fue la primera, eso fue el primer día, ay, cabrón, ese fue el primer día, no fue de, seis meses después, después de eso, era literalmente, cada semana pasaba algo, cada semana, sí, te cuento la, la más graciosa, esta es tan graciosa, porque mira, cuando yo estaba en mi unidad, era por bolillo, yo era el único mexicano, y luego el, el sargento del pelotón, era un, un morenito, de Trinidad, las islas de Trinidad, y entonces hablaba bien mucho el inglés, de que, Charlie Mike, let's go, así decía el inglés, el chavo, el señor, pero era toda madre, wey, y era una bestia, una bestia para el ejercicio, imagínate un Superman, así se veía este vato, un pechote, unos brazotes, vamos a correr 10 millas, y yo así como que, 10 millas, no, el sargento se me hace que estoy bien, te lo juro, wey, te lo juro, o sea, era una bestia, ok, este, dentro, compadre, perdón que te interrumpa, pero dentro del ejército, la gente morena, wey, se le puede decir, no, no, ni en el, ni en el mundo civil, pero no les puede decir, o sea, black people, si, eso si te puede referir a ellos, no lo puedes decir así como, de insulto, verdad, aquí en Estados Unidos, pues es una palabra, no la voy a decir, verdad, pero es N-I-G-G-A, ok, verdad, pues no les dices así, verdad, ok, eso es un insulto, es un insulto, es como decirle a un mexicano mojado, ok, verdad, hay pinche mojado, y ellos lo reciben así, pero, lo que yo he notado, es que si tú lo dices, si tú te la llevas bien con ellos, y eres parte de su grupo, o ellos son parte de tu grupo, y le dices, no hay pedo, ok, pero si lo dices, si eres compadre, si eres camarada, entre compas no hay pedo, si, pero si eres, si eres paisa, ya, si eres güero, ni se te ocurra, güey, es imposible, güey, que un güero les dirija a ellos de esa manera, es posible, a menos que sea súper amigo, no, hombre, o sea, yo he conocido vatos que son, o sea, o sea, o sea, mugre y uña, güey, y no, 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 tú no puedes decir, eran tres, tú no te puedes referir, ni en una plática, a la gente, de color, de esa manera, es que, es que el negro, la palabra negro, yo no me refería, yo nunca me refería a una persona negra, de que es un negro, yo siempre les he dicho moreno, eres un moreno, ok, verdad, entonces, yo lo estoy asimilando como, en la palabra que no debes de decir, pero si lo puedes decir, en inglés, la traducción, del, del nombre negro, o si lo dices en inglés, de que, black person, black person, eso sí, eso sí es permitido, you got three black guys over there, ok, verdad, pero no vas a decir, hey, tienes a tres buenas allá, ok, ¿se me explico? sí, entonces, no, no se, no se permite, nada, nada del racismo se permite, ya, sí pasa, un chingo, o sea, un chingo, más de lo que tiene que pasar, a mí, yo tengo muchas historias de racismo, verdad, pero yo nunca me he dejado, ok, yo le contesto al que sea, a mí no me importa si eres, si eres el rey de Roma, si te pasas de lanza, te voy a decir, te estás pasando de lanza, ok, este, nosotros teníamos al, al sargento de nuestro pelotón, era un moreno, ok, y pero nadie la decía, se la hacía de pedo, porque pues era un E7, güey, y todos éramos de que, E4, E5, E6, teníamos un E6, y luego tres E5, y luego como 20, E4, y como 30, E1 y E2 y E3, y E7 era el rango más alto, en ese grupo, ese vato, pues el que la tiene más grande, verdad, ok, por donde decir, ok, oye, veníamos en el desierto, íbamos caminando, y güey, te lo juro, andaba bien bombo, güey, bien bombo, habíamos caminado como unas 20, 25 millas, más o menos, ok, y pues traes una mochila, con 100 libras en la espalda, que dices, pues 100 libras no es mucho, ah, voy a caminarle 20 millas, con la espalda, más el equipo, más la pistola, yo traía una ametralladora, de 28, 28 libras, y luego traía 2000 rounds, o sea, 2000 balas, y yo venía así como que bien bombo, de que, ah, pinche sergento, y el oficial, tampoco huele mal, o sea, yo les estaba teniendo un rollo en mi mente, pero pues tienes que estar a cabo uso, porque tienes que estar prestando atención al suelo, a lo lejos, en el aire, en las montañas, pues no puedes andar, no puedes andar ahí, haciéndote pendejo, ok, verdad, oye, y de repente se escucha, pum, 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 una ametralladora, y es un, es un calibre muy, muy distinto, se llama Dishka, el Dishka, pues es más grande que el calibre 50, entonces, es muy lento, pero es muy fuerte el sonido, oye, pues yo escucho eso, me agacho, pues qué haces, estás en el desierto, ni modo que hay un arbolito, no, 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 me agacho, y luego, a racket to the back, el cañón, lo sacas para atrás, lo dejas ir, y le disparas, oye, yo traía un cinturón, de 300 balas, y, dejé caerlas todas, y luego el sargento, el sargento Born, si es far, si es far, o sea, ya para de disparar, para de disparar, y yo, ok, está bueno, y lo llega a un helicóptero, con un minigun, un minigun, viene siendo una ametralladora circular, ok, como las que trae Rambo, o en las películas, si, y así se escucha el sonido, pero es tan fuerte, que lo estoy diciendo lento, así de rápido, y te dejó caer como sin balas, así de rápido, o sea, súper rápido, viene un helicóptero, un apache, y nada más escuchas, y ya se apagó el pedo, y yo, ah, qué chingón, güey, yo quiero ser piloto, y la chingada, empecé a pensar, y yo, pues ahí anda mi onda, verdad, oye, y me levanto, pues vámonos, y todos los gringos, se levantaron así como que, secos, güey, y yo, qué traen estos putos, no que muy pinches, ay, que yo soy el más chingón, de la jungla, y los empecé a cacuar, oye, y entonces se empiezo a notar, güey, todos se hicieron pipí, sí, todos, todos, del susto, del susto, güey, güey, pero me imagino que eso es like, para lo que les debe pasar a otra raza, no, sí, no, lo que yo, yo me considero una persona, un soldado común, o sea, yo no creo que haya hecho algo, necesariamente cool, verdad, comparación de fuerzas especiales, los rangers, verdad, los delta, o sea, tienes unas, muchas categorías de soldados, verdad, entonces, yo cuando me preguntan, oye, este, ¿eras cool? no, no, pues normal, verdad, yo no, no le voy a pegar a la mamá de que, sí, sí puedo, sí te puedo inventar una historia de que, ay, a lo mejor ya lo hice, pero no hice tanto, verdad, ok, y sí, pero yo no soy ese tipo de personas, a mí nunca me vas a torcer de decir, pendejada, güey, yo te digo lo que me ha pasado en la vida, mis experiencias, te digo las cosas como son, al chicken, verdad, blanco y negro, ok, pero ya el hecho de ir, güey, para viajar a esos lugares, ya está cabrón, güey, o sea, ya es una experiencia, por más rango, menor que seas, sí, güey, no es algo que la mayoría de los demás nos toque experimentar, o sea, ya está cabrón una historia de esas, sí, no, y aparte es como, se dice en el ejército, se llaman bragging rights, o sea, tienes el derecho de, de, como que cagar el palo, de que ya fui a la guerra, ok, si ya le decías, por ejemplo, nos llegaban los argentinos, nuevos, de que, ay, me acabo de subir a sargento, pero teníamos un privado, güey, que ya había ido a Afganistán dos veces, ya se había tronado como a 15 cabrones, güey, tiene un chingo de experiencia, y tú, ay, si es sargento, y le decíamos, eh, pero este vato, pues te gana, güey, y el vato, es un fucking private, y luego, y dónde está, le decíamos, dónde está tu CIB, el CIB viene siendo la insignia de combate de infantero, ok, de que, dónde está tu CIB, y los vatos, no, pues no tengo, cállese los cinco entonces, o sea, ir a la guerra, güey, te da un rango todavía, oh, bien cabrón, por encima de los demás, cabronsísimo, güey, o sea, tú puedes ser un sargento nuevo, vamos a decir, que tienes en el ejército tres años, sí, pero nunca tuviste el, el, ¿cómo se dice? Nunca estuviste en combate, nunca estuviste en combate, porque no te pasó, ¿verdad? A lo mejor no, no quiere decir que no valgas madre, simplemente no te ha tocado, pero si tú llegas a una unidad, ¿verdad? donde todos acabamos de llegar de Afganistán, y tienes privados que tienen el ejército un año, pero de ese año estuvieron en Afganistán seis meses, o sea, ese vato te gana, aunque tú seas sargento, o sea, ese güey tiene más respeto, porque él ha estado en la guerra, güey, él sabe lo que es sufrir, güey, eso es lo que une a los soldados, el sufrimiento, güey. Sí, claro, porque lo que tú ves en una guerra, no lo vas a ver jamás, en teoría, aunque tengas diez años de estar en una escuela, la chingada, lo que tú puedes ver en seis meses, es otro nivel. Se llama Trump, ¿verdad? You trump it. Ok. ¿Verdad? La guerra, si tú tienes un parche de guerra, o sea, le ganas a los que no tienen. Ahora, si tienes una insignia de combate de infantero, le ganas a los tres. Ok. ¿Tú llegaste a tener esa? Sí. Si me dieran una por cada vez que nos metimos, esos chingazos, no, tendría un chingo, güey. ¿No viste la pared de la casa ahorita? Sí. ¿La tenía llena de puros awards? Sí. ¿Todos esos son de la guerra, güey? Sí, ahorita fuimos a la casa del sargento Garza y, nada, tiene más pinches diplomas ahí, este, que la pinche, que una pinche de escuela, en dirección ahí. Chingo de diplomas, o sea, todo lo que tú juntaste, güey, en todo el tiempo que estuviste. Déjame te digo la verdad, no son todos los que tengo. Los que viste, es una parte, yo creo que es la mitad de lo que, lo que tengo. Ok. Y todos los, todos los me los gané yo. Y nadie me lo va a quitar en la vida. Oye, compadre, fíjate, muchas razas se va a ir de nalgas con todo lo que está oyendo, porque muchas razas te ven TikTok, ahora que empezaste tus, tus redes en TikTok. Y a lo mejor, no tienen ni idea, güey, de lo que es, estar en el army. y te ven ahí cotorreando a decir, ese güey es pura mamada o la chingada, o porque tú ahora, ahora que estás de civil, pues, pues llevas una vida de civil, güey, y haces tu cotorreo en redes sociales y la chingada. Pero con esto mucha raza decir, ah, cabrón, o sea, no sabíamos todo eso que pasa, no sabíamos que este güey no era nacido aquí, porque parece gringo, es de Monterrey o la chingada. Entonces, pues está todo mal, y yo, yo me estoy quedando cabra, con todo eso. Quiero traerme otro 12 para seguir con la, con la plática. No, y aparte, aparte es que, como estábamos platicando hace rato, no hay muchas personas que se parezcan como yo, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a la gente, porque me dicen, por ejemplo, cuando yo salía a, a, a los cotorreos, ¿verdad? Cuando estaba en Carolina Norte con los soldados, salíamos de cotorreo, y salíamos a una ciudad, es muy popular, se llama Raleigh, Carolina Norte, es la capital. Y hay puras, universidades, y llegaban las güerillas a platicar, y me escuchaban, y decían, ¿eres mexicano? Y yo, sí. Dijo, pero estás güero. Y yo, chingada, qué pedo, güey. Yo me quedaba, porque, pues yo veo a mis primos, todos son güeros, veo a mis amigos, todos son güeros, o sea, pero todos somos mexicanos, güey. O sea, entonces, siempre fue anormal. Y ya después de como dos años, dije, ah, estos güeyes están así como que acostumbrados a, uno chaparrito, morenito, gordito. Entonces, cuando ven a uno, yo peso doscientas diez libras, como cien kilos. Entonces, ven a un vato alto, güero, mamadillo, más o menos, y luego con tatuajes, pues ni de peos mexicano. Pero luego me escuchan el acento y dicen, ay, güey, estatus mexa, güey. Eh, güey, pero entonces, a ti te sorprende, porque te viniste a los diez años, güey. Entonces, a lo mejor tú no estás muy consciente, güey, o no te ha tocado, no sé qué tan frecuente vayas a Monterrey, pero ver, ver el racismo, güey, que existe en México, y el clasismo, que está bien cabrón, que lo quieren disfrazar, como que allá todos somos iguales. No, güey, en México existe un racismo, pero bien cabrón, que el color de piel influye de a madre, en los trabajos, en las oportunidades, en todas las cosas. Yo te decía, güey, yo ni de mamada, güey, voy a ver a un soldado como tú, güey, cuando llegue un retén, cuando voy para Monterrey, ahí en Reynosa. No, no mames, güey. O sea, sería una pinche película de Hollywood que están grabando aquí. Este pinche vato que está haciendo aquí. No, no, no tienes el perfil, y yo creo que a lo mejor ni de mamada, tú hubieras sido soldado en México, no hubieras entrado tampoco, porque no te iba a motivar, como que, mamá, güey, aquí voy, los sueldos, todo. Por ejemplo, hablando de eso de los sueldos, compadre, ¿se gana bien en el ejército? Dependiendo de tu rango, y dependiendo en tu unidad, ¿verdad? Porque, pues el costo de vida en todo Estados Unidos es diferente. O sea, no te van a pagar lo mismo en California, que aquí en Texas. Sí. Tampoco te van a pagar lo mismo en Washington, que lo que te van a pagar en Nueva York. Pero, se puede vivir, güey, ¿un soldado puede vivir con el sueldo de soldado? Sí, sí, dependiendo tu estilo de vida. Déjame te digo, y esto no lo quiero hacer como que mamada, ¿verdad? Yo crecí bien, ¿verdad? O sea, nunca me faltó nada, yo fui a escuela privada. Cuando llegué a Estados Unidos, yo crecí con una tía, y mi tía era como un sargento del ejército, güey. Me gustaría el mero pedo, güey. Entonces, a nosotros de chiquitos, nos dieron todo, pero nos dieron mucha ética. O sea, ese pedo que me dices tú, de que el racismo, güey, mi abuelo es de Sabina Sidalgo, güey. O sea, mi abuelo creció en un rancho, nos dio el mundo, mi abuelo nos regaló el mundo, digo, aquí está el mundo, se lo voy a regalar, hagan lo que quieran. Nunca nos faltó nada. Si yo decía, abuelito, ¿me compras una laptop? A la media hora la tenía. Si yo decía, abuelito, quiero una coca. Y mi abuelo volteaba y le decía a la Margarita, era la que nos ayudaba, Margarita, ¿se va a poner unas cocas? Sí, señor. Le volaba. Entonces, yo crecí bien, pero una cosa que nunca nos dejaron hacer es faltar el respeto a la gente, güey. O sea, Margarita, fíjate, Margarita era la que nos cuidaba, la ayudaba mi abuelita, mi abuelito, estuvo con nosotros mucho tiempo y era de San Luis Potosí. Y yo no sabía, porque era un morro, ¿verdad? Era el segundo grado de primaria y le decía, eh, mage, mira, pasé mis grados desde la escuela y me decía, ah, mira qué bonito, yo nunca fui a la escuela. Y yo, ¿qué? Sí, yo no fui a la escuela. Y yo, ¿por qué no? Yo no entendía, pues era un morro. Claro, tú en tu inocencia de niño, güey. Sí, en mi inocencia, yo le decía, pues, ¿por qué, mage? Y me dice, no, pues, que no podíamos. Pero sin embargo, sin escuela, siempre traía los mismos guaraches, lo que sea, nunca le faltamos al respeto. O sea, mucha gente, fíjate, yo tengo familia, no voy a decir nombres, pero yo tengo familia que si la ayudante iba en el mismo carro, se sentaba atrás. Nosotros no. O sea, abuelito, porque como te digo, abuelito era de sabinas, güey. Abuelito no. Abuelito era el que trabajaba toda su vida para darnos todo a todos. O sea, era de que, cabrón, mete para atrás, güey. O sea, hasta los primos fresas que venían de que, ah, me voy a sentar con abuelito, pero si venía mage, ya sabías, güey, que estás a sentar atrás, güey. Porque ella es mayor que tú, güey. O sea, a mí nunca me ha gustado, como te dije desde el principio. A mí no me importa si eres verde, si eres azul, si eres un pescado, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan, no sé, los carros, lo que sea. Yo nunca le voy a faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Sin embargo, no te voy a dar mi respeto hasta que te lo ganes, ¿verdad? Pero no te va a faltar el respeto. Ok. Porque nadie en el mundo se merece que le falten el respeto. Y eso habla muy bien de ti, Miguel, porque, por ejemplo, tu abuelo, él fue el que creó, güey, me imagino, la riqueza. Entonces, la persona que la crea tiene más bien los pies en el suelo porque le toca chingarle, le toca, vamos a decir, conocer desde abajo todo. A cuando, como dices, güey, tus primos son la chingada que puede ser la gente que ya le toca nada más recibirla, pues se puede estar un poquito más desubicadones. Sí. O sea, con madre, que tú no tengas ese problema y que lo digas, eso habla muy bien de ti. Pero hay mucha raza, me imagino que hasta dentro de tu familia ha de ver como que, güey, yo estoy así, pero tengo familiares que no piensan igual y muy desubicados por lo mismo, porque a lo mejor no les toca crear, nada más les toca recibir. Sí. Y entonces, que a veces también juzgarlos está cabrón, porque no saben, dentro de eso es su ignorancia. Dentro de su ignorancia, pues no saben ni cómo actuar. Sí. A ti te dio mucho mundo, güey, venirte para acá. Sí. Estar en un país como este y lo del Army te dio todavía más mundo, güey, conocer más culturas. Platicábamos al principio, Miguel, que yo te decía que mi podcast se llama Los Inmigrantes y que mucha raza lo tiene como estigmatizada esa palabra. Sí. Como la relacionan con ilegal, indocumentado, con algo malo. Y no, güey, este país está lleno de inmigrantes. Todos en Estados Unidos son inmigrantes. Los güeros, los únicos que no son inmigrantes son los nativos americanos. Exacto. Y son muy, muy pocos y son muy protegidos, son muy protegidos en Estados Unidos. O sea, nunca vas a ver a un nativo americano metiéndose en problemas. ¿Por qué? Porque todos los inmigrantes, literalmente todos, o sea, españoles, ingleses, franceses, alemanes, turcos, el que seas, todos los inmigrantes que vinieron a Estados Unidos hace 200, 300 años, se fregaron a los nativos americanos. Sí. Entonces, todos somos inmigrantes en Estados Unidos. Yo lo quiero considerar. Estados Unidos es un caldo de pollo. ¿Verdad? Un caldo de pollo. El país es el plato. Sí. Y todos los inmigrantes somos cada piecita del caldo de pollo. Sí. Los mexicanos somos el pollo porque somos los más freganos. No te creas, no te creas, no te creas. Si fuera caldo de res, seríamos el de pinche pechuga, el de pinche pedazón así de carne. el de pinche truscón mi mamalón. Sí, no, 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 pero es un caldo de pollo, wey. Ok. Estados Unidos. Todos somos, pero todos hacemos una parte. Ok. En la actualidad, raza, Miguel, el sargento Garza se dedica a, es Rialtor, que es vendedor de bienes raíces aquí en Estados Unidos. Comparen, ¿cómo te puede localizar la raza si está, si quiere comprar una casa? ¿Dónde te pueden localizar? Pues mira, ahorita estoy en el proceso, para ser un Rialtor es tu propio negocio, ¿verdad? Tú nada más estás usando el nombre de una compañía. Ok. La compañía donde voy a trabajar yo se llama Keller William Heritage. Ok. Verdad, es la compañía número uno en todo Texas. Ah, bien. El año pasado vendieron más de 20 billones de dólares en casas. Ok. El año pasado. Entonces, todavía no tengo una página de internet, pero te puedes meter en mi Instagram o en mi TikTok. Ok. Los dos son sargentos. Sargento Garza me mandas un mensaje y ya cuando me mandas un mensaje directo me contacto contigo, ¿verdad? Para que nos intercambiamos los teléfonos y luego ya pues empezamos a hacer un proyecto. Aquí vamos a poner las redes del sargento Garza para que se reporten. Compárenme, no mames, nos faltarían pinches horas y otro programa para seguir cotorreando contigo. Cuando quieras, aquí estamos, compárenme. Yo sé que tienes un compromiso ahorita más tarde. Este. Pásenle para que salga. Chalupas. Entonces, compárenme, ya para despedirnos, algo que le quieras decir, carnal, a la raza que va llegando a este país, como alguna vez llegaste tú y como alguna vez llegué yo y que a lo mejor no se la están pasando tan chido, güey, como con nosotros. Cuando llegas ese primer año, ahora con toda tu experiencia aquí en Estados Unidos, ¿algo que le quieras decir a la banda? Mira, algo que mucha gente no ha entendido, quiero que presten atención, es, todo es temporal. Tú llegaste a este país, te vas a quedar aquí permanentemente, pero tu sufrimiento, tus batallos, tus fracasos, todo es temporal y tienes que aprender de cada fracaso para llegar a hacer algo, ¿verdad? Y otra cosa que me gustaría agregar es aculturízate al país, porque no todos somos iguales, aunque todos somos, vamos a decir, de Monterrey o de Guadalajara o todos somos mexicanos, no todos somos iguales al americano. Nosotros, como inmigrantes, ¿verdad? Que es lo que somos, no nos tenemos, no tenemos que hacer que el gringo, el moreno o el mexicano de aquí o el chicano de aquí se aculturice a nosotros, porque esta es casa de ellos, nosotros venimos como invitados, entonces si tú vienes a este país, no andes haciendo desmadres, no hagas cosas ilegales porque nos das un nombre mal. Es correcto. ¿Verdad? Si tú llegas a hacer crímenes o hacer lo que quieras hacer porque se te hincha el huevo izquierdo, nos estás viendo mal a todos, entonces cuando hagas algo, ¿verdad? ponle atención que estás representando a toda una raza, o sea, todos los mexicanos, todos los salvadoreños, todos los hondureños, entonces, además, póngale cuidado. Es correcto, es correcto. Un invitado decía, cuando compres una casa, compraste la casa, güey, no compraste el fraccionamiento, o sea, respeta a los vecinos, no vengas con tu pinche ruidazo y porque yo en México ponía mi pinche bocina todo lo que da. No, cabrón, aquí no. Aquí no. Y si tengo gallinas y voy a poner gallinas y gallos porque ya en el rancho tenía, no, güey, aquí no. Aquí no jala nada, nada de esas cosas, fíjate, y eso le estaba diciendo a un amigo mío, porque él tiene una camioneta muy bonita y le, un señor, fíjate, un señor, me sorprende que un señor de esa edad esté en las redes sociales hablando mal de un chavo que se compra una camioneta y hice el video diciendo, oye, si tú, el americano, ¿verdad? El americano no te anda juzgando. El americano no se anda ni, no le importa lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo nada más lo he visto a la mayoría con mexicanos. Es de que, ay, güey, pinche camioneta, ¿para qué la quieres? Y que, ¿para qué quieres llantas, verdad? Si no vas a ir a, a todo terreno y cosas así. Güey, no andes juzgando a la gente, güey. No, que no te importe lo que están haciendo las otras personas. Lo que te tiene que importar es una cosa, lo que estás haciendo tú. Exacto. Tú eres la persona más importante. Nadie más. Olvídate de Juanito y de Pablito y de la vecina y el otro vecino. Olvídate de todos. Enfócate en ti mismo, ¿verdad? Porque nadie te debe andar juzgando. No debes andar juzgando a nadie porque todos saben que nada más Dios nos puede juzgar. Es correcto, compadre, es correcto. Pues bueno, raza, muchas gracias por seguirnos, compadre. Chingo de gracias, carnal. No va a ser la última, eh. Tenemos que echar otra, güey. Cuando quieras, compadre. La raza va a pedir otro capítulo contigo. Raza, síguenos en Facebook, en YouTube, en TikTok, Los Inmigrantes Podcast. No sean cabrones, compartan, no les cuesta nada, no les cobran por compartir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 5-4, ahí nos vemos. Argento out. chau. ¡Gracias.